Básicamente una charla informativa de educar a los jugadores sobre las características del virus, informarlos un poco de la situación internacional y nacional y también mucho énfasis en las medidas de prevención de contagio y de estar atentos porque en todo el país y en todo el mundo esto también está en constante evolución. Bueno, las medidas generales que ya han salido en varias partes, el tema del lavado de manos, reforzar un poco la técnica del lavado de manos, el uso y cuándo se usa, el alcohol gel, el tema de estar atento en este caso a los contactos con personas que hayan tenido viajes, que de algún modo informen, también el protocolo de aquellos que estén con síntomas tipo gripe o resfriado, de algún modo que haya un contacto directo con el área médica del club, y a partir de eso de algún modo ir tomando las medidas respectivas. Sí, hemos mejorado un poco la cobertura, por ejemplo, de dispensadores de alcohol gel, también se van a mejorar las medidas del uso de toallas, por ejemplo, de estas toallas húmedas, para en distintos sectores, tanto del área de plantel profesional como también de fútbol joven. Bueno, al principio, como todos, no creíamos que iba a ser tan grande, pero bueno, hoy en día la verdad que la cosa está muy seria y hay que tomar real conciencia de lo que está pasando, porque la verdad que está muriendo mucha gente, hay muchos países afectados, y hoy el doctor nos dio una charlita más o menos para también dar tranquilidad, o sea, si bien hay que tener los recaudos necesarios, también no es que nos vamos a morir todos, entonces hay que tener las precauciones necesarias, si alguien siente los síntomas decirlo rápidamente para entrar en cuarentena y no contagiar a los demás compañeros.